El multimillonario filántropo chino Chen Wang Biao busca hacer conciencia en la población de su país respecto a la gravedad de la contaminación con un nuevo negocio. Chen anunció que venderá aire fresco enlatado a partir del 17 de septiembre, un día antes de la celebración del Día Mundial sin Automóvil. El filántropo cobrará entre 4 y 5 yunes por cada lata de aire traído de lugares no tan contaminados como el Tíbet. Su primer lote de 100.000 latas de aire limpio se ofrecerá en tiendas ambulantes colocadas en ciudades como Pekín y Shanghái. Por cada lata que venda el multimillonario, donará parte de las ganancias de organizaciones caritativas. El Universal